Cerrando el fin de semana, el domingo 18 de diciembre se realizó un campeonato departamental de físico, culturismo y fitness en el auditorio del Centro Popular Comercial. La teleta barranqueña Estefany Gómez consiguió el primer puesto en bikini fitness. Una satisfacción muy grande de que lo que uno se propone realmente lo logra, contenta, feliz de ver los cambios, la evolución en mi cuerpo, en mi trayectoria, feliz, contenta. Por su parte, los otros tres campeones fueron Jefferson Garcés, Leonel Carreño y Mauricio Tapias. Este último, también organizador del evento, entregó un balance para Enlace Noticias. Buenas exhibiciones en cada una de las categorías. Esto nos deja un balance bueno y esperamos el otro año poder realizar este mismo evento, Tarde de Campeones, en su segunda versión. En el campeonato departamental de físico, culturismo y fitness estuvieron habilitadas las categorías Men Physics, Men Classic, Bikini Women y físico-culturismo.